García de la Red por los Derechos de la Infancia en México y del doctor Carlos Villagraza, alcalde, expertos en los temas de la niñez. El ex presidente también de la Asociación para la Defensa de los Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. Es actualmente magistrado en la Audiencia Provincial de Barcelona. Para ver ustedes este tema, bueno, pues es mucho, muy importante y más tratándose de nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Hemos estado ya en varias reuniones viendo la importancia que tiene, sobre todo para hacer una ley general para la infancia y la adolescencia. Si me permiten ustedes, ando un poco malita de mi garganta, voy a pasarle la palabra a Juan Martín de la Red por los Derechos de la Infancia. Muchas gracias. Senadora, muchísimas gracias. Gracias a los medios que en la agitación de este Senado se toman tiempo para atender este tema, que usualmente se consideran no importantes en la agenda nacional. Solo quisiera destacar algunos elementos que nos parecen centrales. Como saben ustedes, el artículo cuarto constitucional se ha modificado en 2011 y incorpora el interés superior de la infancia. Esto significa que cualquier acción que realicen las entidades públicas, entre ellas incluidas el Poder Legislativo, tiene que considerar si es en beneficio o en perjuicio de niños, niñas y adolescentes. De tal manera que la pertinencia de que la agenda de derechos de la infancia esté presente en los grandes debates, como ahora en el Senado de la República, es central. Y en este sentido, nos gustaría invitarles a que puedan acercarse y conocer más lo que está sucediendo, porque hay dos temas sobre los cuales nos gustaría conversar. Uno de ellos, la necesidad de que la Comisión Especial de Derechos de la Niñez del Senado se convierta en una comisión ordinaria. Como saben ustedes, al ser especial no tiene la posibilidad de dictaminar o de tener un rol mucho más protagónico en las tareas legislativas del Senado. En la Cámara de Diputados, hace aproximadamente dos años, con la participación de Sociedad Civil y UNICEF, logramos que las autoridades de la Cámara de Diputados modificaran la ley orgánica y se creara la Comisión Ordinaria de Derechos de la Niñez. Un hecho sin precedentes que además también, hay que decirlo, está siendo ya replicado por los congresos estatales. Y bueno, es el llamado a este Senado para que lo antes posible la Comisión Especial de Derechos de la Niñez se convierta en comisión ordinaria. Sería un mensaje de coherencia con estos debates que se están dando. Y un segundo tema que nos gustaría invitarles a conocer y a profundizar es la necesaria, digamos, prioridad que remite en este periodo legislativo la Ley General de Derechos de Niños, Niños y Adolescentes que se tiene que trabajar porque tenemos atraso ya a partir de que se modificó el artículo 73 constitucional en octubre de 2011 y que aún no hemos logrado cerrar. Hay propuestas, una en el Senado de la República, otra en la Cámara de Diputados y es importante involucrar a la sociedad civil de alguna manera como se ha hecho pero en este listado que tiene ahora el Senado para este periodo de cerca de 60 iniciativas de ley incorporar como prioridad la de niños, niñas y adolescentes. Y bueno, ya para darle la palabra al doctor Carlos Villagrasa él nos acompaña de Barcelona, de la Universidad de Barcelona como presidente de los Congresos Mundiales por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y hacemos el anuncio con ustedes y la invitación y también la invitación formal al Senado para sumarse como leado estratégico al Sexto Congreso Mundial por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia que se realizará en la ciudad de Puebla del 12 al 14 de noviembre próximo y que coincide con el 25 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño. Esto es una gran oportunidad para México va a ser los reflectores internacionales mirando a México y sólo como nota importante México como el Estado mexicano está citado ante el Comité de Derechos de Niños de Naciones Unidas en Ginebra en mayo de 2015 de tal manera que vamos caminando en torno al Sexto Congreso como una oportunidad para que México revise su agenda y atienda a los pendientes que lamentablemente hasta ahora no han sido cubiertos en plenitud. Pues gracias por la atención y le paso a la senadora el micrófono. Gracias, senadora. Sí, muchísimas gracias. Después de la intervención de Juan Martín le damos el uso de la palabra al doctor Carlos Villagresa. Muchas gracias. Quiero comenzar primero agradeciendo a la senadora, la señora Marta Elena García como presidenta de la Comisión Especial de la Niñez del Senado de la República la oportunidad que nos ofrece de poder acercarles algunas reflexiones pero a la vez también mostrar nuestro agradecimiento o nuestro reconocimiento al Senado por la posibilidad ya de contar con una comisión que aunque sea especial ya se dirige a la niñez y a la situación de la niñez en México con la confianza efectivamente de que pueda convertirse en comisión ordinaria y pueda tener el peso suficiente para poner en agenda los temas que realmente nos interesen a más de un tercio de la población en México a aquellas personas menores de edad que merecen un tratamiento jurídico y legislativo específico. Ese tratamiento procede de la ratificación por el Estado mexicano junto con prácticamente la unanimidad de Estados del Mundo de la Convención de los Derechos del Niño aprobada por Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y que recoge un cambio de paradigma de orientación sobre el tratamiento que debe darse a los derechos de la niñez. Un tratamiento específico donde se les atienda a sus necesidades pero también a su situación de sujeto de derecho de persona con derechos que debe ir ejerciendo paulatinamente según su capacidad de obrar y su madurez. En ese sentido es muy importante el derecho de participación de los propios niños, niñas y adolescentes en todos los ámbitos de su interés no solo la escuela, no solo la familia sino también en los ámbitos sociales e incluso políticos. En ese contexto hay que poner de relevancia las propias reivindicaciones que han hecho los niños, niñas y adolescentes organizados en todo el mundo a través de sus asociaciones y que se reflejan en los congresos mundiales que comenzaron en el año 2003 en Venezuela y que fueron paulatinamente celebrándose en otros países como Perú, España, Argentina, Puerto Rico y en esta ocasión durante este año que sea México el que acoja ya el VI Congreso Mundial con ya trabajos realizados por ellos mismos durante 10 años es una oportunidad única para reflexionar sobre el balance que debemos hacer a los 25 años de la Convención. El gran reto en el 25 aniversario de la Convención es que las leyes específicas o la ley general que se plantea en México realmente refleje una solución específica de la República de México de todos los estados en aplicación de la Convención de los Derechos del Niño donde se les trate realmente como ciudadanos del presente no del futuro donde se respete su derecho de participación y sin duda también donde se articulen o se regulen las medidas para el caso de que fallen las situaciones de normalidad o de atención a sus necesidades es decir, cuando se tenga que proteger pero la protección solo se debe dedicar a ese porcentaje de niños que ven vulnerados sus derechos la ley sin embargo debe dirigirse a todos los niños niñas y adolescentes porque como sujetos de derecho tienen mucho que hacer mucho que decir y representan un colectivo muy importante de la población en ese sentido vamos a intentar que el sexto congreso mundial donde vendrán asociaciones organizaciones universidades de todo el mundo piensen que ya hay 20 precongresos encuentros preparatorios en todo el mundo ya formalizados para que todo ese debate todas esas conclusiones vengan a México y desde luego con la administración y por eso también animamos a que el Senado se sume como aliado estratégico del sexto congreso mundial teniendo en cuenta su sensibilidad por los derechos de la niñez en la existencia representada en la existencia de esta comisión y especialmente de su presidenta la senadora Marta Elena García para que entre todos podamos seguir avanzando al cumplimiento de la convención ya desde ese ámbito no solo estatal regional sino incluso mundial porque cuando hablamos con los niños niñas y adolescentes que vienen a los congresos mundiales además de la experiencia de compartir con niños de todos los países sus necesidades sus reivindicaciones todos plantean que hay elementos comunes por los que luchar y en un mundo globalizado como el que estamos sin fronteras prácticamente para la movilidad de las personas muchas veces las migraciones se producen por cuestiones económicas por catástrofes naturales los niños son una población muy vulnerable de la misma forma que internet reconocido como derecho humano es el medio más utilizado por la infancia para socializarse relacionarse y debemos no solo tener en cuenta los riesgos sino sobre todo las oportunidades que supone para el ejercicio de los derechos un ejercicio de los derechos responsable por parte de los niños niñas y adolescentes sin olvidar otro tema que para nosotros es fundamental en todo el mundo lo es en México lo es en España como es la violencia en la niñez y la adolescencia violencia de todo tipo intrafamiliar escolar social institucional muchas veces que requiere de medidas específicas para restaurar de nuevo los derechos vulnerados de la forma más dramática como es con episodios de violencia me han dicho que sea muy breve por tanto tengo que concentrar en estas breves palabras nuestro objetivo de seguir compartiendo juntos estos retos hacia el cumplimiento de la convención de los derechos del niño con los niños y por los niños con su participación pero también contando con nuestra sensibilidad y nuestro compromiso nuestro trabajo para de nuevo invitarles formalmente al sexto congreso mundial que tendrá lugar en Puebla México del 12 al 14 de noviembre de 2014 muchísimas gracias muchísimas gracias y albite pues estuvo muy interesante esta gran plática por supuesto que en 5 minutos pues no podemos decir todo lo que se tiene pensado agradezco infinitamente este espacio que nos dieron doctor muchísimas gracias Martín muchas gracias y a las órdenes Carlos Fonseca de 1 más 1 les va a hacer una pregunta senadora adelante senadora muy buenas tardes buenas tardes a sus acompañantes también yo le quiero preguntar senadora no es hasta contradictorio que se realice este congreso aquí en México donde somos campeones mundiales en pornografía infantil y poderastia y por otra parte también le quiero preguntar si en este congreso abordarían temas como el trabajo infantil los inmigrantes de edad no acompañados y los desplazados y en que término sería gracias por supuesto que si es una pregunta mucho muy interesante la cual no se cual de los dos quieran contestarla Martín gracias senadora si creo que México tiene importantes desafíos como hemos destacado hay algunos datos que podrían ilustrar el tamaño del desafío niños y niñas representan el 35.7% de la población es decir 40 millones de ciudadanos menores de 18 años de edad de los cuales 53% están en pobreza es decir 22 millones y estos datos pues nos hablan de que muchas de las cosas que están sucediendo hacia la infancia y las condiciones de vulnerabilidad demandan al Estado mexicano revisar su forma de actuación tener un sexto congreso mundial en este país representa la oportunidad para el Estado y su conjunto para la sociedad precisamente como decíamos de mirar lo que hemos hecho lo que nos falta y tenemos la oportunidad de avanzar precisamente uno de los temas claves es la ley general de derechos de la infancia que se está discutiendo en el poder legislativo y podemos llegar al sexto congreso con la tarea bien hecha o con el pendiente eso va a ser una decisión que le toca aquí al poder legislativo y puede ser importante el congreso si va a tocar el tema de migración infantil y el derecho a vivir en familia y en cuanto a trabajo infantil específicamente se podría abordar en el segmento en el día temático de vida libre de violencia entonces son tres los ejes que se estarán abordando en el congreso y nos encantará que sean partícipes de ello vamos a tener precongresos a lo largo del país y a nivel internacional van a ser 20 internacionales y todavía aquí a nivel nacional pues más o menos calculamos unos 10 y vamos a tener oportunidad de llevar esos temas de preocupación con las autoridades en la materia cerraría diciendo que este sexto congreso mundial están invitados y participando activamente DIF nacional DIF estatal de Puebla y DIF municipal Puebla lo cual nos alegra porque a quien le va a corresponder implementar los aprendizajes y traducirlo en política pública será por supuesto la autoridad gracias Martín decirles también al señor que nos acaba de hacer la pregunta que el senado quiere incluir estos temas en la ley general no sé si aquí el doctor quiere tomar una sola palabra Adrián Ojeda senadora doctor profesor este hay un grave problema en México que es la explotación laboral que es a la que se refería el doctor y que pues anteriormente recuerdo que el DIF pasaba y recogía a los niños que se veían inválidos ahora ha crecido y el DIF no actúa de ninguna manera los ve en Paseo de la Reforma en el metro autoridades del DIF y no hacen nada por recuperar a esos niños y esos niños a corto mediano plazo o largo plazo llegan a caer en la drogadicción y por tanto en delincuencia y ha sido una bola que ha ido creciendo en los últimos 10, 15 años y es por eso que se ve ahora tanto consumo de drogadicción que se va a hacer qué piensa hacer el Senado y para qué sirvió este Congreso en México va a poder hacer que las autoridades ya volteen a ver esas criaturas que están desamparadas los niños cruzados por sus propios padres efectivamente tiene usted toda la razón hemos estado nosotros también ya en pláticas con personal del DIF en donde precisamente en la ley general van a entrar todos esos temas es de veras de veras pues una tristeza ver que esos niños andan por todas las calles como ya lo dijo viviendo limosna drogándose en fin olvidados estamos muy al pendiente de ese tema no sé si el doctor quiera también agregar algo al respecto sin duda es un problema mundial no solo México lo tiene sino que todos los países comparten de una manera u otra la situación de niños que se encuentran en la calle donde son dentro de la infancia dentro de la pobreza infantil y el sector más excluido socialmente aquí efectivamente es necesario articular medidas de protección y de actuación donde se pueda actuar de manera eficaz eficiente sobre aquellos aspectos que suponen una vulneración de derechos sobre aquellas situaciones que se identifican como situaciones de explotación ya sea en los supuestos de mendicidad drogas adicciones de todo tipo a veces problemas también de salud de salud mental física y sobre todo cuando fallan las situaciones de apoyo o de atención por parte de las familias que sería el primer escalón aquí es donde debe la administración actuar supliendo esas situaciones de necesidad yo creo que es una oportunidad única no solo para incluirlo en la ley como apuntaba la senadora sino también para realizar un seguimiento posterior sobre la aplicación de la ley una vez que tenemos un marco específico un marco legal que obliga a las administraciones actuar en esas situaciones ¿alguien más? ¿es todo? bien pues nuevamente muchísimas gracias y disculpen otra vez no es mi voz así algo ardientosa no para nada es que ando mal de mi garganta les agradecemos su atención y su tiempo muchas gracias gracias